hola familia saludos y bienvenidos otro día más hoy os traigo una receta de sandía que es una pasada os va a sorprender a vosotros y a vuestros invitados mucho más nos va a dejar con la boca abierta la que deshacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la tarjeta de descripción o al final del vídeo comenzamos lo primero que hacemos untamos el molde con un poquito de aceite si no tienes un molde igual que éste no pasa nada porque sale de bueno igual lo reservamos seguimos con la receta pegamos la sandía mientras tanto os invito que suscribís al canal darle a la campanita y darle a me gusta a mí así no perdéis ninguna receta nueva la cortamos después en trocitos más pequeños y le ponemos la patibola la tapamos y le damos caña así de fácil la pasamos por un colador para que no se nos cuela y nada lo deseado perfecto ya lo tenemos añadimos los sobres de gelatina sabor a frisa 100 gramos de maicina y lo mezclamos todo lo llevamos a fuego bajo y seguimos mezclando hasta que empieza a espesarse Pero no tanto, para que sea más manejable ¡Perfecto! Le vertimos en el molde Lo dejamos enfriar y lo llevamos al frigorífico En un caso ponemos 500 ml de leche 40 gramos de azúcar 50 ml de agua de asar Y 30 gramos de maicena Mezclamos todo bien Y lo llevamos al fogo Repetimos la misma operación Vemos mezclando En cuanto empiece a espesarse Apagamos el fuego y lo vertemos sobre la mezcla anterior Lo dejamos enfriar y otra vez el frigorífico Mientras seguimos con la receta En un caso ponemos 220 ml de agua 20 gramos de maicena Y lo mezclamos Añadimos colorante alimenticio verde Y lo mezclamos Y ahora ponemos Y la vertemos sobre la segunda capa Lo repartimos bien Y llenamos todos los huecos Y lo llevamos al frigorífico Durante 4 horas Y si es de un día para otro Mucho mejor Pasado el tiempo Ponemos un plato o una bandeja Le damos la vuelta Quitamos el molde Y mira que pinta La decoramos con pepitas de chocolate Para que se quede más original Y aquí la tenemos No me digáis que no tiene una vista espectacular Y ahora os voy a mostrar Cómo queda por dentro Lo más importante Cómo las personas Miren, 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 miren Miren que pinta Y ahora llega el mejor momento Por lo menos para mí Probarla Es una delicia Si te ha gustado la receta de hoy Espero que sí Dale a me gusta Y suscríbete al canal Con este pequeño gesto Me ayudarás a seguir haciendo más vídeos Hasta el sábado Chao